¿Con qué trabajo contengo? El sentimiento que traigo dentro Y más después que tus ojos me miraron Y más después que tus labios me rozaron Pero la noche cae Pero la noche cae Y tu hombre contigo estará Quiero robarte un beso Pero es ilegal para una amistad Amiga mía No te imaginas Cuantas ganas tengo de amarte Pero la noche cae Pero la noche cae Y tu hombre contigo estará Que triste es amar Como te amo yo En el silencio Y teniendo paredes Que triste es amar Como te amo yo Por no faltarle una amistad Y respetarte a ti Amiga Quiero robarte un beso Pero es ilegal Pero es ilegal Para una amistad Amiga mía Amiga mía No te imaginas No te imaginas Cuantas ganas Tengo de amarte Pero la noche cae Pero la noche cae Pero la noche cae Y tu hombre contigo estará Que triste es amar Como te amo yo En el silencio Y teniendo paredes Que triste es amar Como te amo yo Por no faltarle una amistad Y respetarte a ti Amiga Amiga